En una gigantesca base de taxis, se convirtió el carril lateral del Paseo Toyocan de Toluca, desde Venustiano Carranza hasta Pino Suárez en ambos sentidos, justo frente a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad del Estado de México. Lo que le estamos demandando a la Secretaría es una respuesta a las gestiones que de manera natural la Secretaría tiene que estar haciendo, una respuesta al transportista, no puede ser que nos tardemos tres o cuatro meses en emplacar un carro, eso inhibe e impide la renovación y la economía formal, la formal, porque hay otra que es informal y que le estamos diciendo a la Secretaría, oye sí, ¿qué pasa con Uber? ¿y qué pasa con todos esos carros particulares? Ahí están las fotos. Cientos de taxistas particulares y colectivos provenientes de diversos municipios mexiquenses se apostaron con sus unidades para exigir un trato justo con respecto a otras organizaciones del transporte, ya que encuentran muchas trabas a la hora de realizar sus trámites de renovación de concesiones. Aquí estamos más de 1.500 personas, vienen agrupaciones de la región de Iztapan, de Valle de Bravo, de Toluca, de Atacomulco, son de esas cuatro regiones que vienen compañeros, todos ellos son empresas o organizaciones acreditadas ante la Secretaría, todos ellos son taxis formales, todos ellos cuentan con un documento legal y formal y todos ellos tienen una inversión en el transporte. A pesar de estar legalmente constituidos como empresas, como lo marca la normativa, aseguran que se encuentran detenidos cientos de trámites que les impiden trabajar de forma adecuada. Yo creo que en el caso nuestro sí es total la desatención, en el caso de otros creo que ya están arreglándose con la Secretaría, no sé cómo, pero lo están haciendo y sin embargo nosotros lo que demandamos en nuestra agrupación es que sea institucional el trato al transportista. En el caso del servicio del transporte colectivo que brindan algunos de sus agremiados, el líder del transporte Vicente Álvarez solicita que se les regularice, pues si el usuario los prefiere es por la calidad del servicio que ofrecen y porque ellos llegaron antes a los pueblos que los autobuses. Todas estas regiones que les he comentado, todas, tienen de manera natural, son taxis colectivos y también son taxis normales. A ver, me van a decir, es ilegal. Los taxis llegaron primero que los camiones, en la mayoría de los casos de los pueblos. Y nosotros hemos planteado a la Secretaría que si el taxi colectivo que se usa del taxi, del coche, pues que nos cambie la modalidad. Nosotros llegamos primero, nosotros llegamos cuando no hay pavimentos, nosotros sacamos a la gente de los pueblos y la llevamos a las zonas de trabajo y cuando ya está pavimentadito y bonito, entonces llegan las empresas de camioneras y suplantan y quitan los espacios a los taxistas. A pesar de haber tenido pláticas con las autoridades de movilidad, aseguran que no han encontrado respuestas, por lo que tomaron la decisión de realizar este plantón. Nosotros movemos a cientos de miles de personas, nosotros tenemos en nuestra agrupación alrededor de 16 mil taxis concesionados, ese es el movimiento que hay. La Secretaría no es quien decide qué tipo de servicio elige el usuario, quien elige el tipo de transporte es el usuario. Y si el usuario a nosotros nos prefiere por encima de otros, esa es la ley de la oferta y la demanda, o sea, si yo doy un buen servicio y les cobro decentemente, entonces el usuario tiene la facultad de elegir con qué transporte se sube. Finalmente, el líder transportista dijo que permanecerán en plantón hasta encontrar soluciones a sus demandas. Si dicen de hoy para mañana que quitan a todo el transporte de taxi colectivo, son cientos de miles de familias y es por cada carro se mantienen tres familias en ocasiones. Entonces, no es yo creo que una decisión así a rajatabla. ¿Qué planteamos? Pues si no quieren el taxi colectivo, cámbienos la modalidad, eso es legal. Informo para Nuestro Mundo, José Luis Rodríguez.